Yo creo que es emocionante ver a toda la ciudad engalanada y a toda la ciudad en la calle pues animando a ese pelotón, a ese pelotón que va a significar el ciclismo en la ciudad que tiene mucha importancia a lo largo de los años. Sí, es que el ciclismo hoy fue elaborado a Banco Unidos y creo que hoy es un día para celebrarlo y para disfrutarlo y vemos que la ciudad va a salir a la calle a animar. Pues tenía claro dos cosas, una que el tiempo respetaba y otra que todo el mundo iba a salir a acompañarlo porque Fuenlabrada es muy participativa y estábamos deseando que saliera la puerta de ciclistas a España desde Fuenlabrada. Costó su trabajo que viniera aquí a Fuenlabrada, pero bueno, después del gran esfuerzo que se hizo desde el equipo de gobierno hemos conseguido que la última etapa saliera desde Fuenlabrada y tener esta fiesta que coincide a la vez con las fiestas patronales con lo cual Fuenlabrada hoy domingo es un día muy especial. Bueno, para mí es de 10, ¿no? Sí que se podría haber culminado con la montaña y haberla ganado pero cuando alguien ha sido deportivamente y ha hecho una táctica mejor y te gana, no puedes hacer nada sino darle la enhorabuena. Sí, siempre en Madrid, aquí en Fuenlabrada, pues sí, hay tradición ciclista como en toda España y bueno, pues es muy bonito que toda la gente esta venga a animarnos y ayudarnos en el último día. Bueno, pues es que Fuenlabrada tiene una tradición ciclista muy importante y yo le decía Javier, director de la Vuelta, que no íbamos a defraudar. Fuenlabrada no solamente está bonita, sino que todo el mundo está en la calle esperando la Vuelta ciclista. La cierta tradición ciclista de aquí era el equipo Seúl, con Asimiro Pérez, que ganó la Vuelta 1990, con Marco Giovannetti, aquí el último sprint con la victoria para Martel Bus. Ha pasado tiempo pero yo creo que la ocasión ha merecido. Bueno, lo vamos a demostrar, vamos a demostrar como los polavirios y las polavirias somos ciclistas y bueno, vamos a acompañar a todos, a todo el pelotón, animándolo en su paso por Fuenlabrada. Ha sido a gusto y la verdad que casi no puedes llegar del autobús a la firma, creo, es bonito. Y sobre todo ver tantos niños, es bonito, sí. Sí, sobre todo yo creo que a lo largo de todo el recorrido aquí en España, ¿no? Por suerte el ciclismo aquí se vive de una forma especial. Sabemos que la Vuelta es la gran carrera del año aquí. Para nosotros, para los españoles, recibir tanto un cariño, algo extraordinario y agradecido como siempre. ¿Habéis dicho algo ágilillo de que lo disfrute yo, o no? Nada, él siempre disfruta. A él le encanta esto el mundo de la bici, le encanta estar rodeado de ciclismo y él lo vive. Gracias. 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 Gracias.